nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en melwich visítanos en melwich punto cl procede telecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas necesitas un auto arriéndolo en simples pasos en la app de lo local o el local punto cl facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en auto expertos punto cl estoy en quiebra punto cl libérate de tus deudas y haz borrón y cuenta nueva vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en triple www.km millas punto cl lia global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción reystock puntocom la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en reystock puntocom mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestique piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestique punto cl automatiza tu proceso de cobranza con dumin y recibe tu dinero a tiempo triple w punto dumin punto com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra previamente sin filtros estás mintiendo estás mintiendo y te voy a publicar en redes sociales y te voy a tallar a ti y te y te y te oye pero no te desafío a que me respondas cuando lo traje todos los artículos en donde está garantizada la vivienda como no está en esta constitución la igualdad de salario para las mujeres como no está en esta constitución la igualdad en materia de salud para que no se puede discriminar por sexo como no está en esta constitución la paridad de entrada como no está en esta constitución la paridad de salida por dos elecciones como no está en esta constitución estás mintiendo si no hay una reforma de pensiones durante este periodo gobierno nos habremos estado farreando el dolor más grande de la sociedad chilena y eso creo que la política no se lo puede permitir estos lujitos capaz que sí usted prefere quedarse con la constitución actual la de los cuatro generales la helada con la de vinoche mira para ser súper honesto esta constitución actual que tenemos se ha modificado casi en el 70 por ciento y por qué no dijo eso antes a ver perdón a ver perdón ahora ahora dijimos lo mismo pero ahora lo vienen yo nunca he dicho lo contrario Jaime Quintana fue el mismo que en 2014 señaló que había que poner una retroexcavadora para derribar todos los cimientos del gobierno anterior pensando solamente los intereses partidistas de él es el mismo que en pleno estallido dijo que el presidente piñera tenía que pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto porque de lo contrario no iba a llegar al término de su mandato yo quiero hablarle a mi sector creo que el llamado es que hay que levantar una campaña amplia por el voto en contra que espero que sea una campaña no meramente electoral sino que también permite organizar porque ya hay el sindicato que se han pronunciado por el en contra hay sectores estudiantiles que se han organizado en contra este proyecto constitucional y creo que es importante en la calle en lugares de estudio en lugares de trabajo natalia cuando uno mira los derechos sociales de este texto constitucional del que nos están proponiendo lo que uno ve no son la constitución fanática ni de retrocesos que ustedes dicen son la que nosotros tú y yo peleamos durante 30 años muchos de los temas acaso no es progresista hablar de una constitución que establece estado social y democrático derecho acaso no es progresista una constitución que reconoce por primera vez a los indígenas como parte de la nación chilena acaso no es progresista un una constitución que reconoce la interculturalidad con los pueblos y que promueve el diálogo intercultural acaso no es progresista una constitución que por primera reconoce las familias no la familia les digo a ustedes amigas y amigos que lo lean pero le hago un muy pero muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtro que programa el día de ayer fíjese que si ayer estaba contento hoy vengo infladísimo la cantidad de gente que vio el programa los números son de loco hemos batido de verdad todos los récords de sintonía que habíamos hecho los últimos años quiero dar las gracias a todos nuestros televidentes que fieles juntos nosotros nos van siguiendo cada capítulo a la gente del chat como no todos los días ahí mis feligreses fieles en la misa de las ocho a todo el equipo producción y hoy arrancamos un hay a la gente del extranjero de españa eeuu canadá suiza roma que más tiene ugear tíreme más tíreme más melbourne melbourne australia sino de verdad en todos los países nos están viendo california también los cubanos en chile también le mandamos un cariñoso saludo a ellos y arranco presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy señoras y señores pancho rego cómo está buena noche bien amigo tremendo programa el día de ayer que buena partida que nos pegamos hoy día no voy a partir tirando la talla creo que hay que ponerse a mucho más en detalle lo que son los argumentos que levantando sobre todo el panel del frente los amigos de la izquierda que están básicamente cuadrados con lo que es la campaña del del en contra y yo creo que en política no vale todo y en política muchachos míos ya los dirigentes sobre todo socialismo democrático al ppd no vale todo y la honestidad fundamental para hacer política ayer no yo creo que nos desayunamos todos con las declaraciones de atari per gentili validando la constitución de 1980 la constitución de pinochet la constitución como dijo gabriel boris de los cuatro generales o como dijo el mismo presidente de la república cualquier cosa es mejor que la constitución de pinochet cualquier cosa es mejor que la constitución redactada por cuatro generales se los dijimos muchachos no es la misma constitución de 1980 se los dijimos de forma reiterada yo llevo cuatro años diciendo lo mismo les dijimos hay un 30 por ciento que es del texto original hay un 30 por ciento que son modificaciones hay un 30 por ciento que son incorporaciones al texto constitucional se lo dijimos les dijimos que 89 se había modificado por plebiscito les dijimos les dijimos que el 2005 llevaba la firma de ricardo lago se los dijimos pero hoy día socialismo democrático en particular y el frente amplio contra el partido comunista toman la decisión política de salir a reivindicar la constitución de pinochet hoy día muchachos se da en chile un fenómeno que solamente se podría dar en chile de realismo mágico puro y duro hoy día en chile vamos a ver como nunca antes lo habíamos visto el nacimiento de la izquierda pinochetista la izquierda que viene a rectificar y a reivindicar el legado de jaime guzmán la izquierda que quiere mantener el modelo de la constitución de la subsidiaria sin su estado democrático que ellos querían esa es la izquierda que hoy día está dispuesta a hacer todo contra el de dejar este proceso constitucional abierto porque muchachos se los digo aquí y ahora el gran triunfo si ganan en contra para la izquierda más radical de este país al cual están haciendo el juego varios de los amigos nuestros en mantener el proceso abierto para iniciar un nuevo y tercer proceso constituyente como lo dijo gutiérrez con una asamblea constituyente acompáñenme muchachos a ver esta triste historia de la izquierda chilena ahí está pancho horrego me encantó eso la izquierda pinochetista no no ese fue no 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 buenísimo les quiero explicar algo porque partí muy rápido estoy nervioso todavía entusiasmado contento celebrando trasnochado también la noche bueno ahora vamos en modo baño mixto que quiere decir baño mixto usted entra un baño mixto se mete y va a encontrar zoológico van a ver que están todos mezclados no digo yo que uno entra un baño mixto zoológico bueno vamos a ver que están mezclados porque hay algunos que están a favor otros están en contra pero hay gente como bien saben que es de derecha o de sectores más de derecha que están en contra y hay gente que está más del oficialismo que estaría pasándose a la favor o sea vamos a estar tipo cambiaditas y van a pasar cosas muy sorprendente anoche de hecho me fui con él con el poeta está que se viene para este lado no posta está que está que está que es el poeta está que se viene para este lado te lo digo ya a el domingo también ojo si filtro prime desde las 21 a las 23 horas olvides en la lista de invitados que tenemos no tiembla machaza afirmate afirmate paulsen afirmate matamala afirmate mónica ya sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy en el mesón del en contra cierto a favor en contra señoras y flores junto a nosotros amigos de la casa brazo izquierdo de dauno tótor o derecho francisco flores director de la izquierda diario cómo estás francisco bienvenido buenas noches hola buenas noches contento de estar nuevamente en el programa pero también me hago parte del enorme sentimiento de angustia de rabia e indignación que generan los hechos históricos acaecidos en palestina donde asistimos a un brutal genocidio en contra de población civil en contra de hombres y mujeres inocentes en contra de jóvenes y niños que ya deja más de 10.000 asesinatos asesinatos motivados únicamente por el afán colonialista del estado sionista israel también por los intereses económicos de eeuu en la zona y también con el plenemplácito de grandes potencias como francia alemania e inglaterra pero este sentimiento de indignación encuentra esperanza al palpar la enorme respuesta a nivel internacional en solidaridad a palestina partiendo evidentemente por las enormes movilizaciones en todo el mundo árabe pero también con enormes marchas en toda europa en eeuu en américa latina también en chile el sábado recién pasado asistimos más de 15.000 personas marchando en la alameda en solidaridad con el pueblo palestino entonces que en ese contexto es absolutamente inaceptable cualquier media tinta cualquier posición ambigua como la que está teniendo el gobierno de gabriel boric en donde no se atreve a usar la palabra genocidio y también llama en consultas al embajador de israel cuando claramente no hay nada que consultar cuando a frente a los ojos de todo el mundo se está cometiendo un genocidio brutal en contra del pueblo palestino es por eso que exigimos al gobierno de gabriel boric que rompa relaciones políticas y económicas con israel de manera inmediata y que levante la más absoluta y amplia solidaridad con el pueblo palestino ahí está francisco flores junto nosotros en el mesón del en contra ya se saben las reglas cierto mesón en contra mesón a favor entramos en modo proceso constituyente plebiscito de salida señoras y señores es mi historiadora favorita explota el chat lanzan flores anoche la rompió trae chaqueta nueva junto a nosotros magdalena mervila cómo está ver vi buenas noches muy bien pues gonzalo saludos a todos los del frente a los que están hoy día sentados al frente que es cierto los baños turcos aquí porque hablemos de baño turco es tan complicado de visualizar al menos yo creo que la gente le van a hacer ruido ya nuestro panel también los saludos primero quiero plantear respecto ayer ayer si fue una buena vuelta la verdad que se echaba de menos la gente estaba muy ansiosa por volver a encontrarnos nosotros le habíamos dicho no los abandonamos aquí estamos no dependía de dependían de muchas cosas y ahí ahí lo logramos estar pero ayer quedaron preguntas sin contestar y la verdad que juan andrés lago también tiró la chute al córner y más allá porque se le pasó como como tres canchas para otro lado y no quiso contestar respecto a los atletas cubanos como hoy día impresentablemente la ministra del interior dijo que tal vez estaban de turismo sin pasaporte no sé yo encuentro súper curioso de quedarse de turismo sin pasaporte yo le adelante tanto vamos a hablar de eso yo sé pero es que yo quiero recomendarle a la gente que está escuchando y también a la ministra que tal vez lo que tienen que hacer es leer esto si ustedes leen las aventuras de sherlock holmes sherlock holmes soluciona las cosas con lo que se llama lógica lógica perfecta y la lógica perfecta dice que 2 más 2 son 4 por donde lo miré por lo tanto yo les recomendaría que a lo mejor leyendo esto pueden encontrar ciertas soluciones a ciertos temas no sólo a ese tema a muchos más temas la lógica hace ver cosas en las pistas y suponer cosas en las jugadas posteriores hoy día vamos a necesitar a sherlock holmes no sólo para solucionar el problema de los deportistas sino que para solucionar el entuerto de nuestro país ahí está magdalena mervila junto nosotros anoche terminamos el programa bueno muchos tweets muchos mensajes en este en instagram trending topic en todos lados pero uno en particular que nos empezamos a compartir en la producción tenemos unos unos whatsapp grupales entonces empezamos a compartir los los tweets o los comentarios que nos parecen importante leer o los que nos llaman la atención y hubo uno uno en particular que nos pareció bastante interesante es que lo puedes poner por favor en el world póngalo ahí por favor ahí está post claud ormeño twitter certificado arroga claud guión bajo ormeño me encantaría ver en hashtag sin filtros una verdadera defensa al en contra están silenciado y dejando sin representación a un sector de nuestro país la verdadera oposición en este plebiscito la lógica no es entre izquierda y derecha es entre soberanistas y globalistas claudio armeño buenas noches cómo estás bienvenida sin filtros tengo que darle las gracias a la producción por estar atentos a mis tweets obviamente quiero felicitar a esa persona yo no sé quién es no sé si en la pasita o quién es la que está tan atenta y respondió aquel comentario y aquí estoy hoy día sentada con los comunistas el sueño erótico de la derecha progresista que se nos han dicho comunista pero es que hasta el cansancio cualquier persona que ha defendido que ha apoyado las vidas de la libertad y hoy día no está en el panel de allá es catalogado gonzalo inmediatamente de comunista pero sólo para sumar sólo para sumar en tu presentación claudia es la fundadora de con mi voto no de la fundación también trabaja en la fundación nuevamente muy cercana a vanessa kaiser también trabajo sí trabajo sí estoy ahí trabajando permanentemente con la vanekaiser en su canal espera pública los invito por favor a revisarlo pero yo antes de comenzar este programa quiero explicar y vamos a partir con una cosa muy simple se lo vamos a explicar a las personas que están mirando en la casa que es un estado social y democrático derecho es un estado socialista razón por la cual no entiendo por qué estas personas que están aquí sentadas al lado mío van están apoyando la posición que yo estoy apoyando él en contra un estado socialista que va a crecer y crecer y crecer y crecer y que ojo tiene un problema mayor aún que es progresivo o sea si el estado hoy día entrega 10 el día de mañana nunca va a poder entregar 9 puede sí entregar 11 pero si avanza 11 nunca podrá retroceder a 10 qué significa esto en términos prácticos se preguntarán ustedes bueno significa que si nos toca otro gobierno como el de gabriel boric y compañía que ya ha contratado más de 60 mil nuevos cargos públicos imagínense lo que significa esto en pega para boric y sus amigos porque quizás ustedes están pensando que no que el siguiente gobierno es liberal y si no lo es qué va a pasar con un gobierno liberal que quiera achicar el estado simplemente no puede y esa es la razón principal por la que hoy me encuentro aquí con mis amigos comunistas defendiendo el en contra sin ningún asco porque yo no pienso ningún partido político y no pretendo hacerlo no pero usted pero te cercana más sí sí he apoyado he apoyado republicano fíjese de distrito en el distrito 14 y no me no me importa porque nosotros el día 5 de septiembre del año pasado levantamos junto a varios creadores de contenido digital un movimiento que se llama con mi voto no y nos opusimos tajantemente a este nuevo proceso constituyente de la casta política porque acá no le preguntaron a nadie francisco francisco me gustaría hacerle una pregunta porque veo que está anotando no no la no la quiere mirar mucho está alguna vez pensó que iba a estar sentado al lado de un republicano una persona de derecha o más mala derecha libertario defendiendo el mismo voto si la verdad que la ubicación de del set yo creo que a lo mismo lo importante son las ideas y en eso tenemos que ser claro que este proceso constituyente es una farsa desde un inicio es anti de ahora tienen las mismas ideas más o menos no para nada en absoluto la táctica no es lo mismo que la estrategia y en este punto en particular yo creo que diferimos el 100% diferimos aun cuando haya sectores de la derecha que encuentran que esta constitución no es tan de derecha como debería ser en efecto creo que debemos pero si ganan la campaña más amplia posible por el 17 del plebiscito de salida gana el en contra para celebrar juntos de ninguna forma de ninguna forma jamás jamás es en contra de la calle no podemos permitir no podemos permitir que los políticos nos vuelvan a involucrar en un proceso constituyente todos aquí saben y eso no lo puede discutir nadie que el problema el problema nunca fue la constitución ya sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy en sin filtro estamos felices de volver recuerde el día domingo a las 21 00 especial prime de sin filtro y ya les voy a decir quiénes van a estar el domingo puedo adelantar alguno no hay uno ya lo voy a decir tranquilo yo lo voy a decir con notados alcaldes no así top de línea no 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 high level el domingo high level ya sigo presentando a los que nos acompañan el día de hoy señoras y señores es la mónica bellucci de la política trae una bomba pero no sé si la va a tirar hoy o la guarda para la próxima semana pero es una bomba pero que ni se imaginan junto a nosotros el y rodríguez cómo está el y qué linda el muy bien muchas gracias ya hace calor en la región metropolitana así que disfrutando pero mi mensaje de hoy bueno ya todos saben los que me siguen en mis redes sociales que yo sí voy por él a favor y voy por él a favor única y exclusivamente porque lo que leo es bastante bueno porque el grito desesperado de todos nosotros en algún minuto fue una nueva constitución porque la gente no sabe que la historia de chile la gran reclamación fue la constitución y por lo tanto lo que ahora estamos haciendo en democracia porque acá hay algo que la gente se olvida los consejeros constitucionales fueron democráticamente electos ahora si algún grupo de en contra que por lo demás creo que también fueron candidatos y ahora van por el rechazo pero yo quiero hablarle directamente a usted señor blado mirosevic usted que se dedicó a mentir en el proceso de la prueba anterior y que ahora en el a favor o en contra sigue mintiendo obviamente durante el programa vamos a poder desarrollar todas estas ideas pero le digo usted cientista político que cuando uno va a la universidad una de las herramientas que uno tiene que desarrollar es la comprensión de lectura y las estrategias de investigación por lo tanto dígale a su casa de estudio que a lo mejor le puede dar un curso de comprensión de lectura y una recomendación contrate a su amigo rodrigo reti para que le pueda asesorar y así no miente en cámara no juegue con los chilenos lo dice por lo por el vídeo que hizo de los papitos corazón sí lógico ya vamos a hablar de eso lo tenemos lo tenemos la gente el chat pregunta era hoy día porque es con computador él y trajo que porque hay que estar preparado para esta discusión estoy con la con el documento abierto con un paralelo con los documentos así que estamos listas sigo presentando a la pandilla que nos acompaña el día de hoy junto nosotros ex ppd la quieren de todos los partidos esa amiga de la casa es la angelina yoli de sin filtro junto a nosotros pasuar y está por él en contra como esta paz muy bien gonzález muy mejor gonzález mire mira estoy muy contenta contenta porque estamos de vuelta yo creo que fue un tapadero de boca para todos ellos en el gobierno que piensan que no íbamos a volver pensaron que se iban a librar y que no le vamos a destapar más las sinvergüenzuras que están haciendo hay harta cosa que se nos quedó en estas semanas que no podíamos gritar así que estamos de vuelta compañeros rd estamos de vuelta para seguir diciéndole a la gente todas las barbaridades que están cometiendo como gobierno pero voy por él en contra y voy por él en contra por una ración bien bien básica fíjate yo primero cometí un error y me taparon la boca el 4 de septiembre porque yo participé de la prueba para mejorar y la gente con su voto me demostró que no quería nueva constitución acto seguido yo decidí ser candidata a la constituyente por la metropolitana y cada vez que yo salía a la calle la gente me quería economía trabajo quería seguridad lo que no quería era nueva constitución entonces hoy día que estoy acá de vuelta con todo esto que estoy diciendo no podría estar a favor no por un tema ideológico sino que la gente no quiere nueva constitución súper simple la gente no está ni a un metro del proceso constituyente que se lleva a cabo por lo tanto para qué vamos a seguir en la discusión chica porque esto fue una cuestión que se nos dio a todos los políticos dado el escenario de 19 de octubre pero yo fui candidata yo interpreto lo que la gente la calle quiere hoy día desde la independencia entiendo que no quiere nueva nueva constitución y en esa línea no siento que estoy defendiendo como dice pancho la constitución de pinochet porque como yo no tengo estos temas ideológicos como marcados como marcados yo no tengo ningún problema en sentarme con la gente de derecha porque estamos buscando el bien superior que es la gente y nuestro país ha podido leer algo no de la verdad que no estoy de acuerdo con todo creo que me quedo con la reflexión de ignacio bóquer creo que me mi pensamiento es muy similar en esto a ignacio bóquer y si este proceso constituyente no se lleva a cabo como yo hubiese querido es gracias a los cabros chicos del frente amplio que nos dejaron la escoba porque la gente no quería monos bailando no quería pelados baden por otro lado la derecha decía no queremos estos personajes yo se la compré a la derecha tenían toda la razón desde la lógica mía pero pero resulta que tampoco pescaron a los expertos entonces en esa línea poco puedo hacer yo así que vamos por el encuentro ahí está paso a re junto a nosotros sigo presentando a la banda que me acompaña el día de hoy destacado analista político asesor de políticos nacionales e internacionales particularmente de países centroamericanos y del trópico es el caballero de la noche también es el batman barman junto a nosotros javier pérez cómo está javier pérez buenas noches feliz de estar de vuelta don gonzalo oye no sé qué van a pensar los televidentes cuando usted dice el señor de la noche no caballero de la noche que se lo topan mucho en la noche claro me ven acá correcto caballero quizás qué van a pensar usted lee hasta muy tarde pues sí efectivamente un poco me he encontrado con alguno en todo caso oiga dos cosas quiero 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 hacer quiero primero mandar un saludo a quien fíjese que hace unas semanas atrás me tocó ir con mi hijo al paseo padre-hijo a pichidangui linda playa linda zona de la así preciosa y fui al supermercado la azureñita trae el supermercado a comprar jugos pan a comprar jugos jugos para los papás que estaban en la zona y hielo y hielo por supuesto pero jugos fuera de lado en el supermercado la azureñita y dije que le iba a mandar un saludo cuando volviera televidentes acérrimos del sin filtro cierra su supermercado todos los días 10 para las 8 para poder ver el programa en vivo así que ustedes queridos amigos de pichidangui nos tratan tan bien les dejo un fuerte saludo y gracias por ser fieles televidentes del programa y pagó la cuenta si pagamos todo listo oiga y lo segundo a propósito de lo que estábamos viendo en el panel del frente bueno ese es el problema del encontro tiene cuatro o cinco mensajes que están en la pluralización de la extrema izquierda algunos más al medio como la querida paz y otros que están en la extrema derecha hablando de globalismo y soberanismo como si esta fuera la discusión entre saturno y urano le quiero preguntar a alguien de los televidentes que nos está viendo usted señora que su marido está sin trabajo porque en este país no hay inversión porque no están claras las reglas del juego usted que no tiene trabajo su marido no tiene trabajo pregúntele y quiero preguntarle a usted si usted entiende la discusión entre globalismo y soberanismo si usted entiende que que también es equivocada por lo demás que también es equivocada por lo demás a propósito de lo que dice pancho pero por favor este país necesita tener reglas del juego claras para que vuelva la inversión y para que vuelva a ponerse de pie eso es lo que chile tiene que tener ahora ahí está javier pérez junto a nosotros y señoras y señores es decano de sin filtro periodista asesor político en su otra vía fue domador de leones es el hombre con más paciencia en chile junto a nosotros pablo maltese el abuelo abuelo como estaba buena noche muy bien muchas gracias gracias en realidad eso es que soy el hombre con más paciencia hay que decir es una gatita no es patata es una gatita una dulce gatita oye estoy de verdad muy alegre muy alegre de estar acá me caen todos bien particularmente el conductor lo hemos dicho otras veces es un conductor genial hay que decirlo y estoy alegre por estar acá pero sobre todo estoy alegre por la libertad de expresión yo soy periodista y creo que sin filtros es una contribución seria rotunda a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento y creo que ha sido un gran aporte y era una pena que no estuviera al aire así entonces estoy muy contento ahora por y además contento y agradecido porque me invitan quiero decir que hoy día pasó una cuestión que francamente una ridícula que es que la radio bio bio en la unidad de investigación descubrió que en el ministerio de hacienda en el último piso hay un café café la hacienda café la hacienda café la hacienda con una mar tiene un diseño logotipo muy bonito pero no es de esos yo no 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 es un café vestido y concurre gente funcionarios del ministerio de hacienda donde está el servicio de impuestos internos están los controladores está mario marcel el ministro el mejor banquero central de la historia de la directora de presupuesto está están los genios de la economía nacional de fiscalizar al lado del servicio de impuestos internos y concurren al casino café la hacienda todos alegres y no les dan boletas no pagan y va no 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 a ver no 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 usted me está diciendo no 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 bueno usted me está diciendo que en el ministerio de hacienda hay un cafecito que se llama café hacienda y que va el profe mario marcel para allá va a la mejor directora de presupuesto de la historia que ha existido que la van a poner en una calle con su nombre van los funcionarios que se encargan de controlar el país de que funcione y no dan boleta no pagan ibas trabajan negro trabaja trabajan negro oye clausuran clausuran locales del comercio porque no han dado una boleta una pinche boletita a pymes en todo chile hay una persecución del servicio de impuestos internos que es razonable porque los impuestos hay que pagarlos pero en el corazón mismo del ministerio de hacienda no dan boletas no pagan iva y mario marcel no sé si va él concurre o manda a pedir el café antes pasa a comprar unas flores y está la directora de presupuesto seguramente ya no tiene que comprarle flores ni que a quien invita a tomar café para eso bueno esa esa se metió se metió en un forrito javier perez es bueno y el pobre marcel claro estará deprimido y pedirá un café cargadito para levantar el ánimo a raíz de las consecuencias ahora hay que decir que la directora de presupuesto que también seguramente va ahí toma café come y no paga iva está difícil que la dejen echar a las sesiones de la discusión del un presupuesto en el congreso nacional la tiene muy difícil ok arrancamos el programa el día de hoy es que este programa está distinto porque porque tenemos a personas que han estado vinculadas a derecha al frente mío y y es habitual debatir con los amigos de izquierda pero a mí me gustaría hablar con mi amiga claudio hermeño porque hemos trabajado juntos hemos participado en los mismos paneles muchas veces somos amigos mujer pero que estés defendiendo así como dijo al en parte ayer la perfecta constitución progresista vamos a ver a ver a ver pancho aguante un poquito ya nos vamos a meter con con el tema constituyente usted quiere entrar al tiro o porque tengo otras cosas antes la pauta es que es cortito porque si no se nos va a pasar está instalado la agenda pública y escuchaba mucho este argumento respecto de que el estado social democrático de derechos es igual a un estado socialista y yo creo que en política lo que más vale es la honestidad política y decir las cosas por su nombre y caer en lo que son los conceptos hay tres vertientes políticas muy importantes que delimitan conceptualmente donde se para frente a la sociedad sin duda partimos con el liberalismo clásico el liberalismo individualista el liberalismo de la mano invisible sin duda frente a eso se construye la teoría de los colectivismos en los colectivismos me imagino que por ahí va la teoría cierto están los socialismo están los comunismos entre los dos surge lo que es la subsidiariedad donde el estado está en servicio a la persona en la consecución del bien común y en general las condiciones para que las personas se puedan desarrollar espiritual y materialmente decir públicamente que la subsidiariedad es distinto de estado social y democrático de derechos o decir lo que es peor aún que estado social y democrático de derechos es igual a socialismo es desconocer la teoría socialista pero de forma abismante el socialismo lo que plantea en su definición política conceptual e intelectual es básicamente que los medios productivos los factores productivos van a corresponder a la propiedad colectiva comunitaria y que el estado va a cumplir un rol fundamental en lo que es la planificación y estratificación de los distintos medios productivos en el privado no puede participar en la propiedad de los medios no estados socialistas salvo en aquellos casos en que el estado de forma transitoria no puede tener estos medios productivos el estado es el que se encarga de administrar de planificar cuando nosotros hablamos de socialismo en particular y decimos que eso es lo mismo que un estado social y democrático de derechos estamos mintiendo y eso lo podemos ver en la constitución porque un estado socialista no habría propiedad privada el consejo constitucional plantea propiedad privada si no habría libertad de emprendimiento el consejo lo plantea si no habría subsidiariedad con respeto a la dignidad de la persona humana a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad a la independencia y autonomía de los cuerpos intermedios y la consecución del bien común el consejo constitucional lo plantea si el socialismo no plantea igualdad frente a la ley plantea igualdad material el consejo constitucional plantea claro que sí el consejo constitucional establece la libertad de emprendimiento fundamental en cualquier país que defiende la idea de la libertad de un sistema de libre mercado capitalista el consejo constitucional plantea eso su constitución si decir que un estado social y democrático de derechos es lo mismo que un estado socialista porque se le ocurrió el cuento de que venezuela ecuador y bolivia es un estado social y democrático de derechos amigos lo invito a una sola cosa no pesquen la construcción de ecuador no pesquen la construcción de bolivia no tomen la constitución de venezuela vaya hacia donde se decanta el estado subsidiario en verdad alemania estado social como democrático como de derechos reconociendo expresamente la subsidiariedad dentro del texto constitucional un estado social y democrático de derecho derecho sin ese derecho es 100% compatible con un estado subsidiario no lo dice pancho rego lo dice la comisión de venecia creo que algo sabe de constitucional el organismo internacional más importante que responde a claudia abuelo usted no quiere meterse todavía en esto no a ver darse una tremenda vuelta una tremenda vuelta para ese tipo a esa respuesta yo la voy a responder una manera muy simple para que la gente lo entienda en la casa podríamos quizás saber a qué estado social y democrático derecho nos referimos si es que el concepto no hubiese sido acuñado por una cocina de ocho políticos desde el partido comunista déjame terminar de nuevo si es que el resultado del estado social y democrático de derecho mucho francisco no pero es que seamos honestos también acá falta honestidad podríamos saber a qué se refiere el estado social y democrático de derecho si es que esta no hubiese sido acuñado en los famosos bordes que pusieron 8 políticos 8 cocineros desde el partido comunista hasta la derecha progresista de chile vamos no sabemos quién va a terminar eso los políticos de turno y los tribunales eso es punto número uno y acá yo les voy a decir una cosa porque en el artículo 23 de la propuesta constitucional de los progres dice en el número 1 sólo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales entonces que a mí pancho me venga a decir que estos derechos son aquí y acá da lo mismo los derechos que se otorguen porque porque una ley simple podría quitarnos a todos nosotros los chilenos nuestros derechos fundamentales y esto es gravísimo que son los derechos fundamentales bueno la propia de nuevo ofensivo la propiedad privada del que pancho acaba de explicar la vida la libertad de culto la libertad de emprender la libertad de pensamiento la libertad de expresión todos estos son derechos que podrían limitarse y restringirse por una ley simple por los políticos de turno en el congreso gonzalo claudia creo que te faltó un estudio o alguien que te asesoré bien porque el artículo 74 artículo 74 restablece que cuáles son las materias de ley las materias de ley para que ustedes conozcan son exclusivas materias que conoce y regula el presidente de la república cuando el artículo 23 que tú acabas de mencionar habla que sólo la ley podrá limitar o restringir ciertos derechos o garantías individuales significa que ninguna persona o grupo de personas podrá atribuirse el derecho de limitar estos derechos como por ejemplo como por ejemplo un grupo terrorista que se tome una carretera por lo tanto que hace materia de ley materia de ley en la casa significa que es de exclusiva responsabilidad del presidente de la república gonzalo de la carrera vuelva a estudiar porque en esta constitución que nosotros tenemos y en esta propuesta no cambia las materias de ley son las materias de ley son de exclusiva responsabilidad del precio por lo tanto cuando hablamos de restringir derechos y obligaciones se tiene que única y exclusivamente hacer de manera legal y jurídica por lo tanto no se confundan en la casa a ver yo necesito que yo necesito que nos vayan ayudando que vayan ayudando a nuestros televidentes a la gente del chat para para que nos vayan explicando también en simple lo que están hablando cierto yo creo que la claudia está confundiendo ciertas cosas porque las palabras tienen significado depende como uno las redefina voy a dar un ejemplo súper simple en la casa cuando cristo dice yo soy amor amor significa una cosa muy distinta que cuando los Beatles cantan all you need is love by the way la palabra es la misma pero el significado es totalmente opuesto uno es material de goce personal inmediato y el otro es profundo en lo espiritual y va mucho más allá es decir implica salirse de uno mismo por el otro totalmente opuesto en ese sentido la claudia tiene un punto que es verdad la el título estado social de fondo de digamos democrático de derecho estaba puesto en sí en el mamarracho anterior con un significado que era el que ellos querían y lo que se hizo aquí es tomar el título y darle una resignificación en la que tiene razón pancho cuando establece que esos derechos pueden ser dados por el estado o por los privados inmediatamente dice eso se lee entre líneas subsidiaria el texto actual ojo tampoco habla si el estado no lo puede hacer para un privado exactamente es primero los privados y al revés el primero el privado y cuando el privado no puede entonces entra el estado y por lo tanto lo resignifica y eso es súper importante porque las palabras per se son de alguna manera son son podríamos decir categoría que uno va completando y por eso es súper importante cuando uno lee el texto no quedarse en artículo por artículo en sí solo sino que mirar el conjunto cuando uno mira el conjunto efectivamente los derechos individuales si están súper protegidos y en eso sobre todo se pusieron podríamos decir incluso un parche más allá precisamente porque veníamos del proceso anterior donde nada estaba garantizado y donde el texto había sido literalmente de orate francisco sí a mí me parece que esta discusión conceptual con la mala clase de socialismo que nos hace pancho las posturas más allá de la derecha de la derecha científico no habla de habla de estatismo cuando el socialismo tiene que ver directamente con la autoorganización y un doble poder al amigo bueno doble poder en oposición si alguien habla de de socialismo y no nombre la autoorganización como oposición el estado actual de las cosas es que no controla mucho el socialismo quizá una versión bastante vulgar de de lo que es socialismo pero con respecto a la discusión actual creo que más allá de los debates conceptuales y al y al debate del lenguaje al que pueda apostar la derecha creo que este lo más importante discutir los ataques concretos a la población que lleva adelante esta constitución distintos ataques a la población y particularmente a los trabajadores cualquier teórico del derecho laboral sabe y se explica en distintos documentos como la el avance de las condiciones de vida de los trabajadores se ha dado principalmente a un gran instrumento que en un principio fue percibido como un delito y que pasa a ser un derecho humano en distintas legislaciones es la huelga la herramienta primordial por la cual los trabajadores acceden a una mejor vida en general y es ese derecho el cual se ve trastocado en la constitución actual en tanto intenta que la huelga se limite únicamente a los aspectos delimitados por la negociación colectiva y esto va incluso lo que ya estoy planteando no es una concepción de una izquierda revolucionaria como la mía sino que es una cuestión socialdemócrata en el sentido de que es la corte suprema actual incluso la que ha determinado que existe huelga por fuera de la negociación colectiva existe es legítima la huelga cuando se despiden a dirigentes con fuero por ejemplo revisa la el punto de revisar los fallos de la corte suprema laborales es correcto cuando se cuando se cuando se cuando no se pagan los sueldos etcétera y así lo ha reconocido la misma corte suprema es decir esta constitución va en contra de la principal herramienta que permite a los trabajadores bienestar en general y eso sí se ha sido corroborado al calor de la historia si justamente no tengo no tengo a la mano el artículo en particular pero hay una limitación lo que les voy a pedir que cuando en este caso francisco esté citando un artículo estemos a o estemos hablando de alguna norma o no sé qué a lb que lo puedan leer y que lo tengan a mano yo sé que yo sé que francisco de todas formas el contenido es el que estamos hablando lo tiene por favor yo tengo a mano el artículo en el fondo porque quiero que la gente en la casa sepa cuál es la diferencia de cómo se garantizan los derechos fundamentales en el actual texto versus el texto propuesto por el panel del frente que no lo escriben ellos pero en el fondo ellos están defendiendo el artículo actual en el artículo número 19 número 6 dice que los preceptos legales que regulen o contemplen las garantías constitucionales o que limiten en los casos será la constitución la que lo autoriza o no y aquí lo podemos ver por ejemplo lo podemos ver por ejemplo no 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 lo que pasa lo que pasa que francisco no francisco está hablando de derecho a huelga y y él es otro y estamos hablando de artículo distinto si ya 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 hay que prestarle ropa a tu amigo socialista porque en este minuto a ver a ver a ver a ver ya a ver aguantemme aguanteme un poquito muchachos aguanteme un poquito No es súper poco serio que nos estén tratando de extremistas, porque ¿sabes qué? Yo estoy acá, yo no soy abogado, tengo que decir solo a la gente, pero me da el trabajo, Eli, de estudiar y de prepararme y de leer. Que está muy bien eso. Entonces, si tú me vas a decir que yo no sé por qué, no sé qué, hablemos en serio, güey. Hablemos en serio. Ya, bacán. Mira, en el artículo 19, número 6, se explica en la Constitución vigente que los derechos que se podrán limitar de manera particular en el fondo, para que la gente lo entienda en esta casa, son los autorizados por la Constitución. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, cuando la propiedad privada es vulnerada, entre comillas, cuando viene el Estado a expropiar y explica todo un mecanismo para poder. Y son ciertos derechos en ciertas oportunidades. Jamás vas a ver limitada, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre la Constitución vigente y la Constitución propuesta. Y eso es lo que hay que debatir. Y ahí es donde... No me vengan a extorsionar. Ya, permíteme porque... Porque he estado hablando de justa. Dejen de extorsionar a los chilenos, diciéndoles que el Partido Comunista va a armar otra revolución. Dejen de decir que los que estamos... Sí, lo dijo Francisco Rego. Lo dijo Francisco Rego. Dale. Dejen de extorsionar a la gente con que va a haber más procesos constituyentes. Si ya el Partido Demócratas salió con que van a aprobar para reformar. Claudio Hermeño, mira. ¿Qué es esto? Dejen de extorsionar a la gente. Dejen de caricaturizar a las personas que van en contra. Claudio Hermeño. Es más correcto. Los argumentos... Gonzalo, es que es muy cortito porque tú acabas de decir algo muy importante. Muy importante. La Constitución es una ley grande. Es una ley. Es un marco jurídico de un ordenamiento jurídico. Para poder comprender el verdadero sentido y alcance de esta norma, desafortunadamente sí hay que saber derecho. Porque para poder interpretar lo que realmente significa, hay que saberlo. Cuando tú das argumentos, argumentos básicos, por lo tanto hay que explicárselos. Por lo tanto, paz, déjame terminar. Por lo tanto, pero déjame terminar, paz, déjame terminar. Cuando hablamos específicamente de lo que tú acabas de señalar de los derechos fundamentales, es lo que yo acabo de decir en un comienzo. Los únicos que pueden limitar las libertades o cualquier tipo de garantía constitucional es la Constitución y es una materia de ley de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República. Así lo señala la Constitución de 1980, esta propuesta y lo que tú acabas de señalar. Así que ahí hay una interpretación jurídica. Primero decir que yo estoy en contra porque esta Constitución que se está planteando nos divide. Nos divide a tal extremo que miren cómo estamos en este panel. A mí me parece que recién hubieron dos menoscabos. Ahora no hay ninguna que nos vaya a unir a todos. No, 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 debería, pues Gonzalo. Esa es la idea del mundo político. No se puede. Pero mira, aquí acaba de haber un menoscabo y es lo que yo siento hacia la Claudia porque no es abogada. Perdón, pero la gente que está en su casa no es abogada y no tiene por qué serlo. No, ese no es un ataque, paz. Pero permite, sí, es que suena así. No, no es un ataque. Permíteme que por favor. Es que hay que explicar y educar y no me mentir. Y él y que termine la paz. Entonces suena como un ataque porque ella piensa y tiene una opción distinta. Yo también tengo una opción distinta porque no considero que la gente esté a un metro de esta constitución y lo que se está planteando. Y no por eso somos extremistas, somos comunistas. Yo tampoco soy comunista. No, para nada. Tampoco. Estoy bien lejos de ser comunista. Sí, pero no han dicho comunistas. Pero nosotros no. La idea de este programa es que podamos hablar de esta. Elia, Elia, pero que termine la paz. Que termine la paz. Entonces mira, yo, ¿qué es lo que quiero decir aquí? El respeto es primordial. Yo tampoco soy abogada, soy ingeniero comercial, pero la línea de defensa uno puede leer, uno se puede informar por medios serios también. Y no por ser abogado no estamos aptos para esta discusión. Primero. Pero si nadie ha dicho eso, pasa. No, es que así sonó Elia. No, para nada. Así sonó. Lo dijo incluso Rodrigo Logan acá en el programa. Esta constitución, el artículo 23, dice que se puede limitar y restringir los derechos fundamentales. Esto es gravísimo. Y a lo mejor tú pones que interpretarlo de una manera y yo lo interpreto de obra. Pero deja de cerrar. Y esos son los principales problemas de esta constitución. Y tiene una libertad de interpretación gigante. Me regalan. Me regalan un minuto. Abuelo, abuelo, abuelo. Un minutito. Yo quiero partir por una cuestión básica, que es decir, con toda franqueza, fraternalmente, pero con franqueza, que a mí me parece que el mínimo de pudor para ustedes debería ser reconocer que se dieron una vuelta de carnero olímpica como las de Boric. Hemos criticado las volteretas del gobierno de Boric y de todo su staff, de todos sus amigos. Voltereta tras voltereta. Yo creo que todos tenemos claro. Pero ¿por qué ellos se dieron una voltereta? Sí, te lo explico. Mira, primero, antes de explicar la voltereta, digo, nadie pidió nunca una constitución. La ciudadanía, estoy hablando no de la élite política de la casta ni de los allegados. Digo, la ciudadanía masivamente salió a la calle y jamás pidió una constitución. Boric con Coloma y un lote de la casta política se encerraron en el Parlamento en un edificio de Tusto antiguo y resolvieron que la solución al problema era una nueva constitución. La solución a los problemas que la gente ha reclamado, a los abusos, a las envergüenzuras, etc. Y todos los partidos políticos del Congreso. Luego, la casta política decidió eso. Fuimos a este plebiscito ridículo que hicieron, de la constitución ridícula. Yo rechacé, ustedes rechazaron y se acababa la historia. Sin embargo, ustedes se tragaron el sapo. Entró Boric, como decía Claudia, desde el Partido Comunista hasta la UDI y volvieron a hacer una cocina y resolvieron este proceso espurio. Este proceso en el que nos metieron no tiene ningún sentido, ni para la gente. Y podrán pegarse peroratas, tu Pancho, una hora explicando. Y la gente, claramente, lo que no quiere es esto. No le interesa. Le interesa lo que ya hemos dicho. La seguridad, las calles de Santiago limpias, no asesinatos, etc. Pegas, educación decente, no como en Atacama, etc. Pero abuelo, pero ya estamos metidos de este zapato chino. Por eso, llegamos a este zapato chino y yo digo simplemente, yo no tengo ningún pudor, Pancho, no tengo ningún pudor en decir, la constitución de Pinochet me da lo mismo. Hasta aquí hemos avanzado. Javier dice que las inversiones no se producen, las inversiones no se producen porque estamos en un clima de inseguridad, de incertidumbre. No, yo creo que no es cierto. Hemos funcionado durante 40 años, no sé cuánto, con esa constitución, con modificaciones, me da lo mismo. Me da lo mismo que me digan, a mí, que estoy de acuerdo con la constitución de Pinochet, me da exactamente lo mismo. Como le da lo mismo a la ciudadanía en general. Lo que teníamos era un país funcionando. Con una constitución y nos metieron la casta política y nos vieron a este fondo. Entonces reconozcanlo. Uy, esto se prendió, se prendió. Tenemos que hablar todos los... A ver, Pérez, ya. Pérez, Pérez, ¿qué quiere decir algo? Porque, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que las cosas más enervantes es, primero, hablar o tratar de que esto es un problema de la casta política y de los políticos como si en este país no hubiera democracia representativa. Eso es lo primero. Esa es la primera cuestión. Si no vamos a democracia directa y revisitamos todo y nos olvidamos de los políticos y buenas noches a los pastores, pues cambiamos el sistema democrático. Eso es lo primero. Lo segundo, por favor, no comparemos materias de gobierno con materias de Estado. Cuando hablamos de una constitución nosotros estamos hablando de una materia de Estado. Que el gobierno sea inepto, que tenga la seguridad mala, que tenga el tema de migratorio malo, es otra cosa. Entonces, esta cuestión de la que se han llenado los dos extremos, de hablar de la antipolítica, porque puta que es bueno, es bueno, es súper marquetero hablar de la antipolítica. Todo no, todo el problema es de los políticos. Ese siempre va a vender. Eso siempre va a vender. Segundo, pero Pablo, Pablo, te escuché con mucha tensión. Te escuché con mucha tensión. Perdón. Entonces, primero el discurso de la antipolítica, oye, súper buen discurso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos decir con esto, por favor, es que este país necesita ciertas certezas mínimas. Los ciudadanos van a poder decidir el 17 de diciembre si están a favor o no. Pero necesitamos reglas del juego claras para que este país se vuelva a poner lejos. Y sobre lo que dice Javier Pérez, mira lo que tengo acá en el wall. Dice, despidos por necesidades de la empresa superan los 300.000 en enero-agosto y aumentan casi 16% en un año. Pero un poquito más, porque es lo que habla Pablo Martínez y lo que está diciendo Javier. Una de las cosas más importantes de una constitución es que te da una certeza jurídica. Que pueden llegar las inversiones, las grandes inversiones, las grandes inversiones de tener rayado la cancha, claro, para que se mueran. Pero Gonzalo, lo tuvimos durante 30 años. A ver, vamos con otro. No, pero estamos en un nuevo proceso. Pero Gonzalo, Gonzalo, nosotros durante más de 30 años de la democracia hemos avanzado con la constitución. Pongame, póngame, esto está caliente. Esto está caliente, UG. Muteamelo, muteamelo a todos. Necesito que me los mutees a todos. Quiero darles las gracias muchachos por la pasión que tienen, pero de verdad necesito que se escuchen. De verdad, porque la gente, la gente, el lugar donde la gente se va a enterar y va a saber cómo tiene que votar es sin filtro, muchachos. Entonces necesito que por favor nos respetemos y nos escuchemos. A ver, comprobación de crimen, pero me metiste otra. Comprobación de crimen organizado. Casos de homicidio. Me metiste otra, Tanito. Estamos en economía. Méteme la, ahí está. Inflación, el IPC anotó un aumento de 0,4% en octubre. Fíjense que en 8 años, 10 años, el país está 30% más caro. 30%. Y los sueldos no han subido un 30%. No, no. Ya, déjame pegar esta graf de economía. Saludos a nuestros auspiciadores. Y seguimos. Entramos en modo constituyente. Plebiscito salía. Me son a favor. Perdón. Me son a favor. Me son en contra. El equipamiento de seguridad de tu personal es clave y Prosec lo sabe. Hace más de 10 años se han especializado en la fabricación de chalecos anticorte y de resistencia balística. Con diseños personalizados y certificados en Chile por el IDIC y el IDM según el decreto 867. Prosec tiene un firme compromiso con la calidad y satisfacción de sus clientes. Conoce toda la línea de productos en Prosecchile.cl y deja tu seguridad en manos de expertos. ¿Qué más tenemos, Pasita, el día de hoy? Ah, mis amigos de Melwich. Entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos. Cero kilómetros, semi-nuevo, servicios técnicos, accesorios y mucho más. Conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl. Melwich, líderes en experiencia automotriz. Y tienes millas aéreas acumuladas. Ay, Pasita. Y no tienes la intención de usarlas. Bueno, en KM Millas te las van a comprar al mejor precio del mercado. No esperes más. Entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. Atención. KM Millas ahora aumentó su precio para que ganes aún más plata vendiendo sus millas. Y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales. Y en Te Observo se toman tu seguridad muy en serio. La principal preocupación de Chile es la seguridad. Y en Te Observo nos lo tomamos muy en serio. En nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial. Les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto. Te Observo no graba robos, los evita. En Te Observo no graban robos, los evitan. Con cobertura en todo Chile. Conoce más en www.teobservo.cl. Déjeme la graf atrás, por favor. A ver, aquí tenemos una. Retomando un poco lo que decía Javier Pérez y lo que dice el abuelo sobre la incertidumbre o certidumbre. ¿Cuánto influye o no en lo que son las inversiones económicas en un país? ¿Qué tiene a ver, Euge? ¿Tiene alguno o no? Déjame contestarle eso, Pablo. Pero la incertidumbre la siembran... A ver, perdón, Pablo. La incertidumbre la instalaron con el proceso constitucional anterior y con este si estamos, con la constitución que tenemos, podemos funcionar. ¿Quién dice que no hay incertidumbre? ¿Quién podría decir que el orden constitucional vigente genere incertidumbre? Pancho Rego le quiere contestar al abuelo. Le quiero contestar y creo que hay ciertos puntos en los que vamos a tener acuerdos y algunos en los que no vamos a llegar a acuerdos. Un punto donde yo creo que podemos tener un acuerdo bastante transversal es que efectivamente yo siento que la sociedad chilena en su conjunto no pidió un cambio constitucional. También siento, Pablo, que el segundo proceso en el que estamos metidos hoy en día fue un proceso forzado. A mí no me gusta hablar de cocina porque no me gusta utilizar esos términos populistas. Creo que fue un proceso forzado. Creo que le faltó un plebiscito de entrada también. Y lo dijimos públicamente. Pero cuando tú ya estás en un proceso de incertidumbre constitucional, cuando tú ves que esa incertidumbre está afectando, no a la casta, Pablo, está afectando a los chilenos comunes y corrientes, que son los que no llegan a fin de mes. Porque precisamente tú bien sabes que ¿qué hizo la casta? Se fue. Y la casta se llevó sus inversiones a otros países. Este país está estancado en crecimiento. Y si este país no crece y no tiene inversiones, ahorro más inversión igual crecimiento, los ciudadanos comunes y corrientes no crecen tampoco. No tienen empleo. Yo no creo que tú puedas ser tan poco empático de no sentirte parte del relato de esa gente que necesita hoy en día tener certeza. Porque es importante cuando tú dices, ustedes sean una voltereta y no me dices cuál es. Porque lo que hizo este sector fue decir, nosotros nunca pedimos una nueva constitución. Queríamos un plebiscito de entrada. Entendemos que el tercer proceso fue forzado, pero nosotros empeñamos nuestra palabra y dijimos, vamos a construir una constitución mejor. Y lo que dijimos desde el principio fue, no vamos a llamar a votar, porque nos comprometimos con presentarla. No con llamar a votar a favor o en contra. El compromiso al menos mío, Pablo, y te lo digo ganando de la cara, fue, si esta constitución que me plantea el Consejo Constitucional se aleja del socialismo y reconoce las libertades individuales de las personas, reconoce la tradición constitucional, se proyecta el Chile del siglo XXI y es mejor que el texto constitucional que tengo yo hoy en día, yo voy a llamar a votar a favor. Y cuando yo hago el análisis del texto constitucional y me doy cuenta que se garantiza la propiedad privada, la libertad de desprendimiento, la igualdad frente a la ley, la separación de poderes del Estado, la defensoría de las víctimas, los estados de excepción constitucional, yo digo, esta constitución me cierra el capítulo constitucional que yo no quería, pero cierro con algo mejor. Y esa mejoría no es para la casa, Pablo, de la que son parte de la organización, es para el ciudadano común y corriente que no está llegando a fin de la ley. Está clarísimo lo que dices y empatizo, tanto empatizo, escúchame, a ustedes no se les nota, fíjate que cuando terminó, pero me puedes oír, cuando terminó el proceso con el rechazo, todos a coro, dijimos antes, que finalizaba ese proceso se terminaba, no había más lo dijeron ustedes, lo dijimos nosotros lo dijimos todos no, no, no el rechazo era rechazar, este proyecto se acaba no había más lo que podría haber ocurrido es que cuando en eso que tú no quieres llamar cocina porque tienes un pudor extraño, porque hay otras cosas que son claras decir que fue una cocina yo creo que es claro, la gente lo entiende no es ofensivo, se encerraron los dirigentes de los partidos políticos que no tienen que ver con la representación popular, no me digas que Natalia Pergentini representaba una masa gigantesca y las cúpulas de los partidos en general, unas elecciones con mil... el parlamento es otra cosa esto lo resolvieron no, esto no lo resolvió el parlamento esto lo resolvieron las cúpulas de los partidos, desde el partido comunista hasta la UDI se encerraron en una cocina esto no tiene que ver con el parlamento el inicio de la cuestión fue ese ¿y por qué? porque Boric se las puso porque Boric ante el fracaso que tuvo le puso se abrió aquí entonces abramos una cosa y todos picaron ¿quién decide? se dieron la voltería ¿quién decide? lo único que te quiero decir la gente esos inversionistas que tú dices que se fueron de Chile no se fueron se fueron mucho antes bueno, lo que dice el banco que tú dices que dice el banco central ok los inversionistas que yo digo que se fueron de Chile no se fueron por esto porque se abría un proceso constitucional se fueron porque el gobierno de Boric generó inestabilidad generó un desastre toda esta... aquí tenemos el inversionista el inversionista piensa 20 años Pablo no piensa 2 años a ver, muchachos espérame un segundito quiero agradecer la pasión pero necesito que se entiendan aquí hay un titular este ¿de cuándo es Euged de hoy día o de ayer? bueno cantidad de viviendas nuevas autorizadas se desploma al menor nivel en más de 30 años apenas 60.000 unidades se aprobaron en las DOM del país de enero a septiembre no, las constructoras están en el horno los bancos no están perdiendo plata a ver, Francisco a mí me parece que este tema es muy relevante y que se liga directamente con el proceso constituyente en tanto en la gráfica anterior se mostraba el aumento del desempleo a través de despidos por necesidades de la empresa y esto es súper importante aclararlo porque 9 de cada 10 despidos por necesidades de la empresa en realidad son despidos injustificados según el estudio realizado por el observatorio judicial es decir ¿pero cómo despidos injustificados, Francisco? por necesidades de la empresa son injustificados pero no sé si conoces la ley pero si no lo digo yo lo dicen los jueces 9 de cada 10 despidos por la empresa son realidad despidos injustificados no lo digo yo ¿usted ha tenido alguna empresa alguna vez? ¿ha tenido gente contratada? sí, he trabajado de diversas formas pero da lo mismo eso da lo mismo es decir, si el día de mañana en su empresa en su fábrica despiden a 100 trabajadores con la constitución que eventualmente se pueda aprobar usted no podría irse a huelga contra esos 100 despidos ¿por qué? aunque te vaya a huelga te van a despedir igual ¿por qué? porque el artículo 16 en su inciso 27 plantea que se reconoce el derecho de sindicalización y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva o sea una huelga totalmente acotada atomizada y que deja en total indefensión a los trabajadores y que no le permite ningún tipo de progreso económico si solamente es la huelga con gente a la negociación colectiva lo dice o no lo dice el artículo 16 en su inciso 27 te lo pregunto directamente ¿se limita la huelga o no? por favor si te gusta discutir artículo discútenlo respóndelo directamente respiremos un poquito a ver a ver a ver respiremos un poquito pasita si tenía un palito santo un incienso para que te prendáis acá porque primero me dicen mentiroso un agüita un agüita el cari y el muchacho le metemos también ya solamente elice voy para allá voy para allá un whisky para el abuelo después yo los invito todos al café Hacienda ¿cómo se llama? la Hacienda total ahí vamos los negros escuchame un segundo y se lo quiero decir a Francisco yo te aseguro que cualquier persona que está viendo que la empresa donde trabaja se está cayendo a pedazos van a querer salvarla no se diera huelga van a querer seguir trabajando le van a poner el hombro al tratar de safar y echarla para adelante no se diera huelga un ejemplo contrario no sé si conocen la historia del fundo Witte una lechería gigante en el sur de este país que usted quería que los safaris se la tomaran no es que no es lo que yo quería eran los trabajadores el empresario iba a cerrar simplemente la faena y los trabajadores se la toman y la ponen a producir de manera autogestionada evidentemente que ese es el camino para mí la organización de los trabajadores la huelga como derecho humano y por favor por favor por favor por favor bueno pero ¿puedo hablar por favor? compañero los llamo a la experiencia a conocer la experiencia del fundo Witte en donde es posible gestionar una empresa sin los dueños es posible autogestionar una empresa mediante la asamblea y es posible que los trabajadores participen en la economía determinando a quién y cómo se distribuye la economía eso esa es la misma que va en contra de todo el sentido como en el campo así más ayuda no ayudando querido amigo mira volvamos a la pero si no te quiero ayudar a ti no la Eli después pasa de acá Eli es cosa es cosa de responderle lo que él estaba preguntando pero vamos a explicar algo en derecho la actual constitución y el código del trabajo reglamenta todo lo que es sindicalización negociación colectiva y el derecho a huelga claro tú te puedes ir a huelga solamente cuando está de un proceso de negociación colectiva claro siempre ha sido así siempre ha sido así la diferencia que la corte suprema la OIT han generado declaraciones han generado declaraciones y jurisprudencia pero esto no es constitucionales pero esto no es constitucionales no tenemos derecho constitucionales no importa 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 pero pero entonces para seguir explicando esto en la casa y no lo confunda la teoría de que hay que robarse la propiedad de otro el derecho a huelga siempre ha estado enmarcado en la negociación colectiva y establece que por ejemplo los servicios públicos no tienen derecho a huelga la propuesta de esta constitución en el numeral 27 señala si acá señala que se otorga como garantía constitucional el derecho sindical la libertad sindical además comprende el derecho de sindicalización y otorga el derecho a huelga en el la letra A B y C establece ejercida dentro del marco de la negociación colectiva como siempre como siempre y nuestro ordenamiento jurídico así también lo establece el derecho a la sindicalización porque el caballero del frente no quiere escuchar pero usted en la casa sí comprende la facultad de los trabajadores de constituir estas organizaciones pero ¿dónde viene esta gran discusión? en la última parte en la letra C y en la letra C lo que dice es que le deriva la responsabilidad al Congreso dice que hay una ley que establecerá las modalidades de negociación colectiva y procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica la ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse es decir en resumen arbitraje obligatorio hay que decir que decir que esto se aleja a las prácticas a nuestra idiosincrasia a lo que nosotros ya hemos logrado durante tantos años es una falacia entonces sigamos con lo mismo entonces en ese ámbito cuando se habla de incertidumbre cuando se habla de incertidumbre hay que decir que la que se viene es que se llega a aprobar este segundo mamarrachín vamos a tener unos varios años en que se vaya adaptando la legislación vigente a la constitución por lo tanto la incertidumbre va a ser mayor que la que hay ahora en que la regla está clara pero además te digo las reformas las reformas constitucionales van a poder ser son posibles con tres Javier y la Claudia necesito ir de lado Javier y la Claudia por favor lo que pasa es que a ver marco jurídico en la constitución vamos a tener de limitar la cancha Pablo vamos a tener de limitar pero Pablo hay que hacer las leyes por supuesto que sí pero no vengamos con la penorata de que esto va a seguir de que la incertidumbre va a seguir porque lo que necesita alguien que va a invertir en un proyecto minero que no hay ningún proyecto minero nuevo en Chile hace cinco años es saber cuál va a ser el marco regulatórico en el próximo 20 o 30 años entonces lo que necesita es no tener un gobierno inepto Pablo no comparemos en la materia de Estado en la materia de gobierno por favor porque son dos cosas distintas Pablo son cosas distintas ¿tú crees que el desastre que tenemos no es responsabilidad del gobierno pero por supuesto porque tenemos un mal gobierno Pablo pero no pero la constitución con franqueza Pablo pero la constitución pero por supuesto si Juan tiene un mal gobierno pero el Estado es otra cosa y el marco que nos vamos a regir es otra cosa totalmente distinta a ver Claudia yo creo que acá falta honestidad de parte del panel del frente lo que dice Pablo es cierto yo vivo yo vivo en San Bernardo a mi nadie me cuenta la inflación nadie me cuenta como vive la gente yo soy de allá lo que está viviendo hoy día la gente escuchando los fuegos artificiales todos los días porque llegó la droga y todo este tipo de cosas es una realidad y es lo que en realidad le importa a los chilenos que se solucionen déjenme terminar qué va a estar haciendo el Congreso cuando terminemos este proyecto constitucional porque insisto acá la extorsión de los que están defendiendo a los partidos políticos de la cocina porque yo realmente le encuentro razón a Pablo porque eso es verdad van a estar preocupados de adaptar al menos dos periodos legislativos esta propuesta constitucional porque se está reformando reestructurando el país eso es cierto y mientras tanto los chilenos vamos a tener que estar ahí cruzaditos de brazos mirando como el Congreso sigue discutiendo los mismos temas eso es verdad no pueden decirte lo que dice Pablo no pueden decir y los dios escúchame y lo que dice Pablo y agrego que en el fondo lo que quede en el aire lo van a definir los jueces jueces como por ejemplo el señor que en el norte de nuestro país entregó déjame terminar entregó todos los antecedentes de las personas que estaban atestiguando en el caso por ejemplo del tren de aragua existe el activismo judicial les guste o no les guste hay gente buena y hay gente mala ojalá nos tocaran puros jueces bueno ojalá nos tocaran puros políticos pero existen un segundo un segundo 10 segundos lo que está diciendo Claudia lo que está diciendo Claudia es una falacia y sabe por qué una falacia porque lo que está planteando Claudia es que sus problemas de inseguridad sus problemas de delincuencia sus problemas de falta de trabajo se van a solucionar con más leyes en el congreso y por supuesto que no si son materias de gobierno es que este gobierno haga lo que tiene que hacer entonces cuando hablamos de libertad cuando hablamos de derechos sociales de proteger a las personas y establecemos que sus problemas señora en la casa se van a solucionar por más leyes en el congreso esa es una falacia esa es una mentira aquí dependemos de lo que está con Mervilapaz yo creo que aquí hay varias cosas que hay que bajar un poco a nivel de piso lo primero Pablo tú estás diciendo un argumento que de alguna manera también es bastante falso nosotros nunca nos hemos dado vuelta a la chaqueta y aquí te lo voy a aclarar de partida nunca jamás en la vida vas a encontrar eso en mí primero y en muchos de nuestro sector y no se trata de darse la vuelta a la chaqueta porque uno está aquí y uno está allá ciertamente te doy el punto nadie quería una nueva constitución y sí aquí hubo una manga de revolucionarios que quemaron el país y que pusieron la constitución sobre la mesa y entonces pusieron muchos a bailar y muchos bailaron pasita porque hicieron el problema es la constitución y es más defendieron incluso ese mamarracho que era totalmente ideológico y que iba contra toda nuestra historia espérate momento déjame terminar el argumento pasita que termine dije defendieron ese mamarracho que era totalmente ideológico nosotros fuimos contra eso yo estuve en contra en el comienzo estuve en contra en el segundo pero yo soy historiadora y te puedo decir como historiadora que esto que nos está pasando le ha pasado a Chile cada 40 años y cada 40 años la forma en que salimos ha sido con una nueva una nueva constitución y con sí y se hacen todas las leyes y el país se ajusta las cosas que miremos la historia para atrás como se da ¿por qué estoy planteando esto? porque yo soy primero pragmática una de las características que tiene pararse en la derecha es entender que esa es la realidad y es más ¿qué hay de comer? cazuela no me gusta te la tenéis que comer entonces hoy día estamos en una situación en que el país yo estoy diciendo estamos en una elección en que no quisiéramos estar yo parto siempre de la base ahí me carga estar sentada yo aquí y la Claudia allá porque tenemos muchos más puntos en común tengo un montón de puntos en común contigo tengo un montón de puntos contigo no tengo ninguno gracias a Dios pero más allá de eso más allá de eso hay que decir estamos en una elección que no quisiéramos tener que elegir pero ciertamente el pragmatismo te dice bueno ¿cómo salimos de este entuerto? porque es mentira que las inversiones se van porque en el gobierno no confundamos las cosas de Estado y gobierno diciendo que este gobierno es no malo es como el forro o sea más malo no puede ser porque cuando dicen que la realidad supera la ficción ahí la tienen clarísima el gobierno es pésimo pero más allá de eso aquí hay un problema que el país se estancó y se estancó mucho antes el país se estancó en Bachelet 2 y de hecho esto se venía arrastrando y se arrastró si tú me preguntas hoy día adrede ¿para qué? para generar esta situación para poner las joyas de la corona es decir la constitución sobre la mesa ¿por qué yo hoy día estoy sentada aquí? porque nuestra constitución vigente que es buena por supuesto que es buena está muerta y le dieron una estacada mortal precisamente a aquellos que pusieron la constitución sobre la mesa el proceso 1 ya la tenía muerta y es más el proceso 2 la tiene es más está viva y coleando pero si está pero si el orden pero pero Magda 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 rige Magda 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 necesito porque no está difícil hoy día hoy día está difícil Gonzalo cuando rechacemos la constitución esta este proyecto el 17 pero escúchame el 17 de diciembre Claudia por favor cuando el 17 de diciembre la gente la ciudadanía rechace pónganse la hipótesis de que la ciudadanía rechaza la constitución de Pinochela del 80 está muerta no pues está más viva que nunca hoy día existe y va a seguir existiendo a ver ¿qué me está diciendo Euge? a ver ¿me va a poner algo en la graf? a ver póngale ahí está ¡Upa! Jadwe ante eventual triunfo en contra las y los comunistas vamos a seguir trabajando porque haya una nueva constitución y ojalá sea a través de una asamblea constituyente ¡Uy! mira como tiemblo mira ese 5% no ha tenido a rodillas ¿qué madró? el ministro de agricultura seguimos bregando por una constitución que logre una amplia legitimidad y pone el piso pero como una amplia legitimidad y pone el piso que su entender debiera lograr la favor para alcanzar ese stand o sea este ministro de Boric estaría sentado ahí entre la magda y Urrego ¿qué problema? excelente sería yo soy bueno ¿sabes qué? yo creo que tengo que saludar a mis auspiciadores muchachos los amigos de Paz Suárez necesitas importar o exportar productos de cualquier parte del mundo y sin moverte a tu escritorio Lía Global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción de rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística transporte distribución y seguros de carga Lía Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales conoce más en www.liaglobal.cl y olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico agenda en auto expertos y ellos se encargarán de solucionar todos los problemas de tu auto ocupa tu tiempo en lo que más te guste agenda online la mantención por ejemplo tu auto la revisión técnica al lado de domicilio y muchos otros servicios más conoce más en www.autoexperto.cl gastón ahí autoexperto y olvídate que te van a arreglar la camioneta te la van a dejar lista ya hoy y hoy más que nunca cambia tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica de Chile visita compreoro.com y conoce los nuevos formatos de entrada un cuarto y media onza a precio preferencial por lanzamiento el oro y la plata son refugio en tiempos de incertidumbre no lo olvides compreoro.com ¿qué más tiene Pacita? protege tu hogar empresa o negocio con las láminas de seguridad certificadas de Euroglass son totalmente transparentes y generan una barrera impenetrable ante intentos de robo o vandalismo están testeadas mecánica y balísticamente y tienen 10 años de garantía cotiza en sf arroba euroglass.cl desde 16 mil pesos masiva el metro cuadrado instalado en santiago o si prefieres también despacho a la ciudad protege tus bienes y a tu familia euroglass es la solución y póngame la música por favor uy no ha estado fácil despierta tu felicidad con el nuevo café de marley coffee wake up a lip un café 100% natural mezcla de selectos granos con notas frutales y dulces aromas wake up a lip te invita a salir y hacer eso que amas encuéntralo en supermercados y punto marley coffee más información en marley coffee punto cl robertito le mandó la cafetera elisa avísenme cuando porfa mándenla ya póngame tenemos plato y merosevic ah pero en la pasita tenía que decir algo con la pasita para sintetizar algo que decía aquí pablo durante más de 30 años hemos tenido una constitución que hemos ido modificando ahora no yo siempre he dicho que hemos modificado yo no tengo temas tan ideológicos y yo no soy de las que pienso que hay que modificar porque era una de pinochet nunca he pensado de eso pero es que coherencia puede tener hoy día el panel la coherencia era que hoy día defiende el estado social y democrático de derechos o sea cuando él habla de la voltereta yo lo leo de que la voltereta porque nunca me imaginé que la derecha chilena iba a estar defendiendo un estado social y democrático de derechos yo tampoco entonces durante más de 30 años usted nunca se imaginó que la derecha iba a defender un estado social y democrático de derechos pero lo que quiero decir en el fondo que son más de 30 años que hemos tenido con todas las modificaciones desde el parlamento quienes se agarraron del moño porque por todas las modificaciones que hemos tenido a lo largo de la democracia fueron los parlamentarios hoy día estamos agarrados del moño de los ciudadanos lo que es fatal porque está fragmentado el país desde lo humano y segundo aún así tuvimos certezas económicas hoy día no hay inversión extranjera porque desde que apareció el estallido social que fue una cuestión absolutamente violenta vino la propuesta constitucional y ha habido una incertidumbre falló todo yo estoy en contra por supuesto vino Boris salió Boris y todos sus ministros ladrones ahí toda la gente que ha robado de manera descarada ministros ladrones porque están tapando si hay gente aquí que está tapando no vamos a ver aquí al asesor del segundo piso tapando la embarradita de revés me parece ya último de rasca todo lo que hemos visto pero eso es un rumor que escuchó él fue un rumor pero hemos tenido certezas económicas como sea hemos tenido certezas económicas con la actual constitución otro proceso otra nueva constitución nos va a costar 10 años dar certezas económicas a la gente que quiere llegar a fin de mes no le sirve una nueva constitución le sirve la que hoy día tenemos que le va a dar estabilidad el panel del frente dice no 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 bueno entonces ilumínalo ustedes sobre todo la obra pero si en eso estamos en eso estamos pero cual de los artículos porque realmente esta constitución va a traer estabilidad porque le ama le ama convenir el capricho al partido comunista ay que maravilla a ver Eli vamos a ganar perdiendo vamos a ganar defendiendo las ideas de la izquierda eso lo estoy diciendo el argumento que tú me diste es maravilloso muchas gracias no pero déjame de hablar me estoy diciendo que por qué no me estoy diciendo que vamos a ver muchachas vamos a dejar tranquilo el partido comunista vamos sintetizando porque le estamos dando una constitución progresista yo te voy a decir la gran estrella que tiene esta constitución y que me llama poderosamente la atención que republicanos o esta facción que tienen ahora pero trabajas con la Tere pero no importa ya el punto es el punto es que tu grupo reclama tanto esto y esta constitución proclama la vida de quien está por nacer es decir ya reconoce al ser humano maravilloso no tú me preguntaste por algo mejor no eso es mejor reconoce la vida además agrega conceptos esenciales en el desarrollo gubernamental establece estrictamente las responsabilidades de partidos políticos del senado de la cámara de diputados y sabes algo que me llama poderosamente la atención que va a reglamentar que los partidos políticos pequeñitos desaparezcan que mejor que eso que generar una democracia representativa muteamelo muteamelo a todos muteamelo a todos muteamelo a todos necesito necesito seguir con el programa Claudia estás muteada paz estás muteada amarilla amarilla para Claudia Ormeño póngale amarilla píntale la cara ya tengo más cosas en el programa Eugen nos vamos con Vlado Mirosevic vamos a mira a ver acá es importante porque como les vengo diciendo la gente se va a enterar en Sin Filtro cómo tiene que votar si esto vamos a ir viendo que gente va a decir algunas cosas que en realidad no son las famosas feinio y aquí vamos a ir comparando vamos a hacer el test de la blancura lo vamos a ir haciendo acá en Sin Filtro póngame las declaraciones de Vlado Mirosevic por favor sobre el texto actual hola Rina ¿cómo estás? mucha gente me ha preguntado el artículo 16 numeral 28 letra B no se establece en ninguna parte que respecto a esa norma general hay una excepción como por ejemplo la ley de papitos corazón por lo tanto no lo establecieron en la constitución entonces se le impone la letra B del numeral 28 del artículo 16 de derechos fundamentales ahí está no, no, no espérenme un poquito está Vlado Mirosevic y acá está junto a nosotros Eli Rodríguez que es abogada de familia y que se maneja mucho el tema Eli me gustaría a ver escuchar tu opinión sobre las declaraciones que da Vlado Mirosevic esto también a nuestra otra sí, pero Vlado está haciendo exactamente lo mismo que hizo Ricardo Lagos anoche Juan Andrés Lagos Juan Andrés Lagos perdón, perdón Juan Andrés Lagos Juan Andrés Lagos anoche mintiendo descaradamente a las personas ¿por qué? el artículo que dice Vlado Mirosevic en la última parte dice en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno estamos hablando de los fondos previsionales ahora el espíritu el verdadero sentido y alcance de esta norma establece que el Estado no va a poder expropiar el ahorro individual o apropiarse a título cualquiera pero nosotros ya estuvimos en esta discusión cuando se aprobó a través de la ley 21.484 se generó una discusión en el Tribunal Constitucional en relación al embargo o retención porque así lo habla la norma la retención de fondos por deuda de alimentos exacto acá hay dos términos que son diferentes Pablo déjame explicar porque esto es muy importante la norma establece la norma la propuesta establece la expropiación o apropiación que no es la misma definición que la que otorga la ley de Papito Corazón por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que la ley Papito Corazón tenga algún grado de que no sea constitucional porque una cosa es absolutamente distinta a la otra nada que ver así que Vlado está equivocado yo tengo una duda yo tengo una duda respecto del potencial error de Vlado usted tiene una duda sobre pensión de alimento eso pero quiere hacer una consulta personal abuelo tengo una dudita no se me separa tiene una deudita una deudita te defiendo lo que quiero te quiero preguntar es lo siguiente yo entiendo que en la actualidad el sistema previsional no está regido por la constitución sino que por un decreto el que creó el sistema el 3500 el 3500 por lo tanto es distinto hoy día queda consagrado en la constitución que no es expropiable los fondos de los trabajadores por lo tanto si un tribunal determina si yo presento tú presentas una demanda y el tribunal determina el estado está determinando por lo tanto el estado está si un tribunal un tribunal es parte del estado si el tribunal determina no puede pero espérate no podría un fallo pero espérate lo que si una duda yo creo que un fallo de un tribunal que es un órgano del estado los tribunales de justicia no es el estado dicen exprópienle a este señor la plata no se podría porque la constitución dice que no se puede es que hay un error ese es el error puedo ir mal texto porque acá falta texto todavía sobre la duda de Pablo sí, sobre la duda de Pablo sin duda y esto me interesa bastante entonces lo primero es ver dónde está el error de Blado porque Blado lo que hace es citar un artículo y el artículo primero hay que leerlo usted nos pidió tío conductor que cuando habláramos de artículo en particular no fuéramos el artículo y el artículo en particular de la propuesta constitucional esta es la nueva pancha es el artículo 16 número 28 letra B ¿qué dice? dice que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno entendamos este artículo que es lo que dice estamos claros la propiedad de los ahorros previsionales y las rentabilidades son de cada trabajador primero eso es lo primero propiedad privada pero son tuyos Pablo son tuyos listo segundo tú Pablo vas a poder elegir quien te los administra o la PP o el Estado lo mismo y tercero el Estado no los va a poder expropiar ni apropiárselo eso quiere decir que no hay nacionalización como el Consejo Constitucional pensó que esta discusión se podía dar de que efectivamente saliera algún payasito a decir que se va a declarar inconstitucional la ley corazón de papá o amor de papá o esta ley papito corazón que dice que te pueden retener tus fondos no es expropiación ni nacionalización es retener tus fondos para pasárselo a un trabajador ¿qué dijo el Consejo? ¿para qué esta para que esta discusión se acabe? para que veamos que es mentira zanjémoslo zanjémoslo nosotros para que no exista esta discusión ¿qué hicieron Pablo? pusieron la disposición transitoria número 13 en la constitución ¿qué significa eso? se la voy a leer nuevamente ¿qué dice? no obstante lo dispuesto en el número 28 del artículo 16 el mismo que estamos hablando y la disposición transitoria segunda de esta constitución que es la posibilidad de que la desconstitucional se están ley las normas actualmente vigentes en materia previsional se entenderán conformes a la constitución la que ellos proponen rigen y seguirán aplicándose mientras no sean modificadas o derogadas expresamente por ley ¿qué dijo el Consejo Pablo? que la ley corazón de papá papito corazón sigue vigente sí o sí Vlado tú eres un mentiroso eres un chanta ya fuiste el vocero de la campaña exterior y te dedicaste a mentir si quieres debatir te invito a hacer un filtro debatamos primero léete la constitución segundo entiende las normas y después déjate mentir disposición transitoria número 13 ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es que luego hasta esto es transitorio cuando haya nuevas leyes se tienen que ajustar al texto constitucional que lo que dice si puedes leer la última perdona puedes leer la última línea que dice que el Estado no podrá en ningún caso ser expropiado mientras no sean modificadas o derogadas expresamente por la ley no la última línea del artículo que establece que no podrán ser expropiados ni apropiados de ninguna forma en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado por el Estado a través de mecanismos algunos ¿los tribunales son el Estado? si no me dejan explicar ¿cómo es que el Estado que los tribunales de justicia no son el Estado? muchachos, muchachos a ver no tranquilo Claudia espera un poquito ya Eli si no esto es importante porque hay que explicarlo ¿Eli necesitaron computador preguntas a los chicos del chat? no ya siga, siga, siga siga, siga no me distraigan Pablo abuelo esto es mucho más simple de lo que tú crees cuando esta propuesta de constitución habla de expropiación y habla de apropiación son dos palabras que tienen un significado específico y también genera una nomenclatura en relación a las dos palabras que es que el Estado se apropie o te expropie para beneficio del Estado esa es la diferencia ¿por qué? porque en la discusión en la discusión me hace sentido abuelo en la discusión para beneficio del Estado aquí lo que sobra es eso no podrá destinar los fondos pero Dios santo en la primera parte Pablo dice las personas tendrán el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta en ningún caso podrá ser expropiados o apropiados por el Estado a través de un mecanismo alguno cuando hablamos de ley papito corazón hablamos cuando hablamos de ley papito corazón no hablamos de expropiación si no habla no espérate déjame terminar Pancho por favor la norma tiene un verdadero sentido y alcance y mientras la norma lo establezca no está al intérprete distinguir por lo tanto la ley 21.484 a través del pronunciamiento del tribunal constitucional 13.576 guión 22 CPR establece que la retención de fondos lo que busca es cumplir con el pago de una deuda buscando la protección del interés superior del niño que también está consignada en esta propia constitución como garantía como garantía constitucional por lo tanto la lectoria no puede ser utilizada blado te mete una feinio blado te mete una feinio no es dudoso la interpretación pero si lo que está diciendo no perdóname no Pablo por favor el texto le agrega una frase pero por favor tú le estás agregando una frase al texto constitucional que no está no existe se la agrega mira el que yo me apropie si ella le debe si yo soy el Estado tengo que a ver tengo que asombrar mis episodios y ponemos el ejemplo vale ya como como están arriba ustedes muchachos están tranquilos están bien están peleando están bien arriba ya que querés poner se está armando el comando del en contra a ver está se aceleran preparativos para la campaña en contra afilan equipo y fichan quién está acá este no Juan Andrés Laugo ah no Ricardo Solari Claudio Ormeño está acá o no 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 está dice bloque oficialista trabajará en la franja con la agencia 1984 agencia o fundación bueno ahí está oye pero esto es puro blue esto es puro Aldo Valle yo creo él a los que hacen la campaña en verdad a los artistas por el en contra esto es puro blue ¿dónde está los artistas? Claudia Claudia ¿qué dice? a ver con estos lateros no pero es un culo que los conozco no es lateros con estos lateros hablo con ustedes pues ah yo pensé que me estaba hablando a nosotros y yo dije ¿qué está pasando? pero ¿cómo te imaginas que te voy a decir eso? ya mutéamelo a todos jamás uy qué difícil el capítulo 2 ¿están seguros que quieren hacer un domingo? ya bueno estresado entre planillas cartolas y llamados para que te paguen ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dooming para que te paguen a tiempo Dooming te lo hace simple recuérdalo automáticamente a tus clientes cuando deben pagarte con un link de pago incluido conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan y entérate quién y cuánto te deben tiempo real gracias a un reporte en línea de primer nivel visita dooming.com pide tu demo gratis y ordena todas tus cobranzas tu casa se merece el cielo pero el mejor Skype Panel de Revestik panel cielo anti humedante y termita 100% impermeable retardante del fuego y testeado para darte mayor seguridad en todos tus proyectos ya lo sabes la mejor manera de encielar de forma rápida y efectiva es con Skype Panel de Revestik Revestik.cl piensa inteligente construye inteligente y en Revestik.com encontrarás la cartera inmobiliaria de inversiones más rentables del mercado los asesores expertos de Revestik.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de Revestik.com pide tu asesoría a costo cero en www.revestik.com y empieza a proteger tu futuro y el de tu familia y para ti que sufres de miopía estigmatismo hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en Red Laser tienes la solución agenda ahora una evolución gratis en www.redlaser.cl y dile chao a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva en Santiago Talca Concepción conoce más en www.redlaser.cl redlaser 20 años junto a ti y este y este no este es una joya Euge no me lo este Motorola Razer 40 Ultra es una verdadera joya tiene la pantalla externa más versátil y grande en un plegable puedes ver y hacer todas las actividades importantes sin necesidad de abrirlo corre en todas tus aplicaciones favoritas y puedes jugar la pantalla externa así con un mod y una frecuencia increíble actualización de hasta 144 Hz y más de mil millones de tonos de colores reales compra el tuyo en motorola.cl con un descuento adicional usando el código moto sin filtro código moto sin filtro y te llevas esta maravilla mira no mira no mira lo que y funciona cerrado yo juego Roblox YouTube veo sin filtro así cerradito todo ya la Claudia la Claudia si la Claudia puso su tweet podemos recordar la gente lo que puso en el lo que puso el tweet la Claudia porque parte de lo que ella pone en mayúscula porque va todo en minúscula y lo tira abajo en mayúscula mucha gente opina lo que dice la Claudia que dice en este plebiscito la lógica no es entre izquierdas y derechas es entre soberanistas y globalistas a ver yo tengo una comida el fin de semana así que necesito que me aclare este soberanista y globalista ¿te hay que explicarlo tú? no no ¿vas a tener que explicarlo tú? sí pero eso necesito que sea muy fácil mira es muy fácil en el fondo mira yo quiero decirle a la gente que está en su casa que esta constitución tiene tantas ambigüedades como el texto que el mamarracho que nos presentaron el año pasado y esta discusión que estamos teniendo hoy día en este programa es lo mismo que va a pasar en el congreso porque aunque a la señorita Eli que está ahí al frente no le guste señorita que está al frente no le guste saben que en el congreso no son todos abogados y tienen asesores y pueden estudiar y pueden informarse igual que ustedes que están en la casa que tampoco son abogados probablemente y van a tener que ir a votar igual una cuestión que parece que no vamos a entender todos porque ella considera que lo único es que están habilitados para este debate son abogados ¿qué es ser soberanista? pero no dice nada ¿qué es soberanista y globalista? Eli, Eli, Eli aquí nos vamos a meter muteame a la Eli muteame a la Eli entonces ¿qué es soberanista y globalista? mira hoy día vamos a hablar un poco del contexto internacional es una realidad la agenda 2030 en nuestro país nos trataron al principio a todos de conspiranoico mucha gente de allá al frente también dijo nosotros estamos en contra de la agenda 2030 pero se introduce en el capítulo 16 de este texto constitucional que está proponiendo la derecha progresista un concepto que se llama cambio climático y es un concepto científico que hoy día se está debatiendo ampliamente pero si estuvo nevándose cuatro días atrás acá en Santiago en mi casa estaba blanca no, pero mira pero terminemos el cambio climático es la el cambio climático el cambio climático es la principal excusa en la punta de lanza de la agenda 2030 que finalmente siendo súper honestos y la gente por favor investigó en la casa entonces empezó a implementar con Bachelet y con Piñera Boric lo aumentó busca finalmente empobrecer a los países porque con la excusa del cambio climático y esto es 100% real empiezan a ponerle limitación a las personas y sobre todo a los emprendimientos esto es 100% real yo les invito a revisar referentes como Douglas Pollock que es un referente chileno conferencista internacional pero que es ser soberanista y globalista eso que no estamos de acuerdo con que organismos internacionales vengan a ponernos una agenda que vengan a decirnos nosotros como país pero déjame terminar los globalistas son ellos déjenme terminar déjenme terminar por favor déjenme terminar que no estamos de acuerdo nosotros los chilenos con que vengan organismos internacionales a decirles que es bueno para nosotros y que es malo para nosotros los chilenos tomamos nuestras decisiones en la casa y eso está muy marcado en este proyecto de constitución Flore el solo hecho de decir que el tópico sobre el cambio climático es ampliamente discutido es una fake news del porte de un buque es ampliamente afirmado por la comunidad internacional es un argumento ascientífico es ascientífico o sea desconoce la realidad el cambio climático pero si es un argumento científico no político por favor oye él defiende el cambio climático es terrible ¿cómo voy a defender el cambio climático si es un hecho no es algo que se puede defender o no depende de la ciencia es impresionante el nivel de argumentación que termina desconociendo cuestiones básicas esto termina imponiendo impuestos verdes limitaciones a los emprendedores porque producen huellas de carbono se habla de la calidad de vida como limitante la calidad de vida de las personas pero nadie define que es la calidad de vida de las personas la calidad de vida de las personas podría ser vivir en un bosque verde siempre verde y quedarme con la lechería quedarse con la lechería pancho rego yo acá creo que el concepto es interesante Claudia a mi si me interesa la discusión que hay en torno al concepto de soberanía y creo que es bueno explicarlo pero usted usted sería globalista yo diría que un soberanista una persona que defiende la soberanía del Estado la facultad de autodeterminarse y no intervención por parte de los organismos internacionales debería votar a favor y te voy a argumentar por qué y te voy a argumentar por qué entonces de verdad esta es mi última intervención y después si quieren me callo y si quieren mañana no vengo porque esto es fundamental la constitución actual establece que la soberanía reside esencialmente en la nación artículo quinto inciso soberano reside en la nación y se ejerce por el pueblo entendiendo que nación y pueblo van de la mano a través de elecciones periódicas plebiscitos y las autoridades pertinentes ¿cierto? entonces somos soberanos nosotros determinamos lo que hacemos como país ¿tiene límites la soberanía según la constitución actual de 1980? la primera era mucho más grande no tenía límites la modificación de 1989 al texto constitucional plebiscitado por los chilenos donde el 94% dijo a favor de esa reforma constitucional introdujo el artículo quinto inciso segundo de la constitución que dice que la soberanía tiene como límites los derechos esenciales emanados de la misma constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos con eso nos quedamos hasta el día de hoy hasta ahí con eso estamos somos soberanos y estamos en los derechos internacionales pero nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están incorporados dentro del bloque constitucional ya te entendí eso están juntos entonces yo sería soberanista y globalista un soberanista que va a defender eso diría ¿qué es mejor? la constitución actual o la que nos propone el consejo constitucional ¿qué dice el consejo constitucional? dice la soberanía reside socialmente en el pueblo nación única e indivisible lo mismo soberano tiene como límite la expresión de la soberanía los derechos esenciales emanados por la misma constitución y los tratados internacionales sobre el derecho humano listo pero esta constitución innova y protege la soberanía chilena con tres conceptos primero establece que la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico ninguna constitución en la historia de Chile lo había hecho primero la constitución de Chile segundo establece que los tratados internacionales que van a limitar son solamente aquellos en derechos humanos y solamente sobre libertades y derechos tercero establece que la interpretación de la norma interna chilena se tiene que ajustar a la constitución y a estos tratados solamente sobre libertades y derechos ese límite no está en la constitución actual cuarto para todos los que están en contra de la agenda 2030 y de lo que se conoce como el soft law soft law soft law derecho blando que no son los tratados internacionales sino que son por ejemplo la agenda 2030 que son las recomendaciones de los tratados internacionales que son las indicaciones que son los acuerdos de la ONU los acuerdos de la OEA etcétera esta constitución que nos propone el consejo constitucional dice que esas normas no son vinculantes para el estado de Chile un soberanista que realmente quiere defender la soberanía del estado votaría a favor de esta constitución yo soy soberanista si no te gusta ninguna de las dos deberías votar en nulo yo soy soberanista en nulo pero podría ser aliancista bacheletista ay muchachos por favor espérame que está terminando de hablar Pancho Riego por favor chicos me van a decir de donde cresta el Pancho está sacando estas normas esto está bien primero en la constitución actual artículo quinto inciso primero e inciso segundo en la propuesta constitucional te tienes que ir al artículo 2 numeral 2 en el numeral 2 está esta prohibición expresa de la aplicación del soft law esto es lo que en derechos se conoce como el control de convencionalidad hasta donde pueden intervenir los tratados internacionales y lo que está diciendo el consejo constitucional es todo lo que no sea tratados internacionales de derecho humano y en particular sobre derechos y libertades particulares no es para la interpretación de los jueces ordinarios ni del tribunal constitucional esta constitución lo protege más que la otra tengo la solución tengo la solución Pancho tengo la solución incorporemos con los cuatro séptimos en esta constitución una modificación para que eso sea más preciso solo decir una cosa Pancho acaba de utilizar una palabra que no habíamos escuchado que es innovación la palabra innovación es la nueva constitución y déjeme decirle señor en su casa que innovar en la constitución no le va a llenar el refrigerador no le va a dar trabajo no le va a dar seguridad entonces si seguimos jugando a innovar porque eso es lo que hemos hecho en el periodo pasado y lo que estamos haciendo de nuevo vamos a tener incertidumbre económica porque no sabemos qué va a pasar y queremos seguir innovando innovando a ver cómo resulta y mientras tanto usted no tiene cómo llegar a fin de mes no tiene cómo protegerse de la delincuencia no vote por el gobierno actual tenemos a la derecha de tener un estado social y democrático de derecho señor que nos está viendo en la casa ¿es esta la disyuntiva de la constitución? oye yo siento que me tengo que sentar ahí porque como al medio de esta cuestión no es no es usted que está en la casa cree que la discusión importante es sobre globalismo soberanismo por supuesto que no y para que usted lo entienda más fácil en su casa ¿qué es lo que es el globalismo? dice que básicamente los problemas internos para que lo entienda súper en simple los problemas internos de los países o naciones deben resolverse generalmente en torno a políticas de nivel internacional esta constitución habla sobre ello por supuesto que no ya lo explicó el largo Pancho Rego que es abogado y sabe esto bastante más que yo pero no podemos sostener que por el artículo del cambio climático aquí es una lucha entre globalismo y soberanismo aquí lo que está en juego es estabilidad o seguir en el precipicio durante los próximos cuatro años una cosa muy simple a ver lo que plantea la Claudia tiene razón ese tema y esa agenda 2030 globalismo lo tenemos metido hasta el tuétero y ahí viene la pregunta lo tenemos metido hasta el tuétero lo tenemos en los colegios lo tenemos en todas las empresas con el tema verde hace mucho rato y la pregunta Claudia honesta con la mano en el corazón ¿eso con qué constitución fue? con la actual ¿cuál es el punto? momento momento eso no se pelea en esta votación de ahora para que no se confundan eso hoy día vamos a ver una constitución que es más que sensata y lo dijo Pancho y lo digo yo también yo dije si esta constitución que se hace ahora es suficientemente sensata yo voy a ir por aprobar para dar estabilidad porque además tengo en cuenta los ciclos anteriores cada 40 años histórico dicho eso esa batalla que plantea la Claudia yo también la voy a pelear pero esa batalla se llama la batalla cultural y esa batalla cultural no la vamos a ganar mañana ni pasado son 40 años de trabajo si en el largo plazo como la trabajaron en el largo plazo ellos y por otro lado tengo que decirle a Francisco que está muy preocupado de la ciencia sin embargo cuando hablan de biología de género la biología vale cero bueno tengo que tengo que solar a mis auspicios a ver muchachas espérenme espérenme un poquito espérenme un poquito el TRIK productos eléctricos y electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerda que crecer como país ya conciencia no es tarea fácil y transitar hace un estilo de vida verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales y restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el TRIK enciende tus proyectos con nosotros le mando un abrazo cariñoso a la gente del TRIK enciende tus proyectos con nosotros si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora mis amigos de Factotal pioneros en Factoring y Leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero en efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocio y hoy en día que se necesita LoloCard es la plataforma que facilita el arriendo de auto entre personas si tienes un auto que no usas todo el tiempo conviértelo en una fuente de ingreso adicional al subirlo a LoloCard o si lo que buscas es una forma flexible de movilidad sin tener un vehículo en LoloCard encontrarás opciones al alcance de tu mano ya sea que quieras monetizar tu auto o moverte a tu ritmo con LoloCard todo es posible descarga la app y únete a la comunidad de LoloCard regístrate ya y puedes ganar platita extra con tu auto que tienes ahí estacionado un cliente no te pagó Euge ya no te contesta el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate gratis en cobranzaonline.com y como no un clásico ¿sabías que hoy la gestión de personas es digital? Optimiza tus procesos de recursos humanos con PeopleWork toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con PeopleWork únete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con PeopleWork antes de ir a la a la perlita que me tiene atrás te quiero pedir la Claudia me está pidiendo por favor 30 segundos que quiere defenderse 30 por favor quiero decir que es cierto lo que dice la Maida efectivamente hoy día tenemos la agenda 2030 en Chile pero hay una diferencia esta constitución que propone la derecha progresista institucionaliza el cambio climático como una realidad seríamos el único país del mundo con el cambio climático metido dentro de la constitución eso es gravísimo porque si antes no existía se podía limitar bastaba hacer la pega en el congreso y listo problema resuelto pero hoy día institucionalizaríamos la introducción de organismos internacionales dentro de los países sí, sí, sí es que la discusión del globalismo y el soberanismo va mucho más allá que el calentamiento global hay que entender que yo soy soberanista sí, te lo digo y te lo puedo definir el soberanismo lo que hace es que nosotros como país y Estado soberano no vamos a otorgar a ningún organismo internacional facultades administrativas internas y el centralismo lo que es el globalismo lo que está buscando es que una organización internacional tenga incidencia directa en las decisiones de Estado eso se nos metió con esta constitución que tenemos actualmente y que no tiene que ver Claudia, perdón porque tú no lo explicaste lo explico yo la teoría Salfate lo que dice es que todo todo lo que está pasando en este país es causa de la Agenda 2030 que tampoco es así porque es causa de nuestros políticos de nuestra administración interna del gobierno nefasto eso es no reconocer que una ideología identitaria de género no tiene que ver con lo que realmente está pasando en nuestro país que es que tenemos una muy mala administración entonces por favor la pelota al suelo este es un país es un Estado soberano y que por lo tanto en esta constitución no tiene nada que ver esta discusión tengo la declaración del día muchachos ha sacado roncha trending topic memes póngala por favor Euge y quiero bajar contigo abuelo te tengo este regalito para ti a ver Toa llama a no especular sobre situación de atletas cubanos perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo no pero la chequea es verdad Euge está chequeada está chequeada pero pero confirmadísimo no a ver que le parece llegaron al hotel sin pasaporte ministra llegaron a los hoteles que están haciendo turismo sin pasaporte a registrarse no sea cara dura la única que está haciendo aquí turismo político ha sido usted que ninguna de las cosas importantes de este país se ha pronunciado en los últimos tres meses se dedicó a pasear la llama olímpica se dedicó a sacarse fotos con Fiu por favor empiece a hacer su pena yo quiero decir que en realidad es una broma no puede ser que ella haya hablado en serio respecto de esto y para cerrar el tema mío hoy día acá les quiero decir a los compañeros camaradas del frente se va a cruzar para acá se va a sentar acá que quiero decirles que Boric está muy contento con ustedes que si ustedes ganan lo que le van a generar ese librito van a tener pero escucha van a tener la constitución de Gabriel Boric durante 40 años Pancho va a en la constitución de Boric la constitución de Boric muchas gracias a todos muchas gracias a la gente que nos prefiere día a día se vienen los paneles ciudadanos recuerda mandarnos tus nombres tus contactos tus videos para que la producción esté mirando esté viendo buscando perfiles ahí está mándanos un video por whatsapp ahí está el numerito este es el tuyo o el de la pasita manden videos videos post explicando si estás a favor o en contra para el playcito y envíanos tus argumentos ahí vamos a hacer una elección y se vienen a sentar acá nos vemos mañana que estén bien nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola.cl fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich visítanos en melwich.cl Prosec chalecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos Euroglass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas ¿necesitas un auto? arriéndalo en simples pasos en la app de LoloCar o en LoloCar.cl factura sin pagas recupera tu dinero con cobranzaonline.com si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl estoy en quiebra.cl libérate de tus deudas y haz borrón y cuenta nueva vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en Santiago Talca y Concepción reystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en reystock.com mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl automatiza tu proceso de cobranza con Doomit y recibe tu dinero a tiempo www.doomit.com PeopleWork somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentaron Sin Filtros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!